vamos a charlar para derfe.ar con el presidente del consejo santafesino, me refiero a Leandro González ¿cómo estás? Leandro Andrés Batistera te saluda ¿cómo te va Andrés? Muchas gracias por la invitación bueno, queríamos charlar un poco porque se presentó el presupuesto 2023 para la ciudad de Santa Fe me parece un dato no menor también que dentro de todo va a ser el primer año sin pandemia, cruzo los dedos, para que no tengamos ningún rebrote ni nada raro, pero ¿cuáles son los alineamientos y los ejes generales de este mensaje, Leandro? Sí, hace unos días atrás el intendente Catón y el equipo de la gestión presentaron a los distintos bloques del consejo el proyecto presupuesto, el proyecto presupuesto realmente en un contexto muy complejo donde la economía argentina sabemos que está en una situación con una inflación muy alta con endeudamientos diversos y una situación económica en los hogares compleja, bueno, más allá de esa cuestión el presupuesto municipal apuesta muy fuertemente a la obra pública donde hay apuntados más de once mil millones de pesos un veinticinco por ciento del presupuesto municipal que está apuntado a la obra pública con financiamientos municipales, nacionales y provinciales en ese orden donde entendemos que hay obras que deben continuarse y que son una buena noticia para la ciudad como lo es Camino Viejo de Esperanza como lo es Beruti como obras que se están haciendo en el barrio transporte a la vez aparecen obras continuadas obras de iluminación en distintos puntos de la ciudad para tratar de llegar casi a la totalidad de nuestra ciudad con luces LED por otro lado también aparecen obras como lo que es la continuidad de la costanera este también que está gestionada el intendente y también se anunció en los últimos días por ejemplo la remodelación de J. Paso más allá de la continuidad por ejemplo de Avenida Galicia creo que en líneas generales y a eso sumando un fuerte plan de bacheo con más de ochocientos millones de pesos se atacan por lo menos desde el ámbito municipal la mayor cantidad de demandas que plantean vecinos y vecinas en este tiempo claro uno lo del plan de bacheo particularmente por ejemplo lo empezó a ver hace un mes dos meses más o menos una intensificación importante celebrada por otra parte porque las calles de nuestra ciudad no estaban en buen estado pero esto tiene que ver también con que yo no digo que se haya estabilizado la economía Leandro ni mucho menos pero bueno transitada y ya espero superada la pandemia y con un poco más de previsibilidad en torno a lo que pueden ser los costos porque para bien o mal digo se elevaron pero quedaron ahí esto ya empieza a darle otro perfil al municipio Sin duda que los primeros dos años de la gestión fueron muy complejos con lo que vos decía la pandemia y la necesidad de atender la cuestión sanitaria y la urgencia que conllevaba el día a día de la cuestión sanitaria además los inconvenientes propios en la planta municipal lo que fue la deuda con la que asumió el intendente de Jatón bueno ese tipo de cuestiones ya fueron quedando y dando vuelta a la página y ya tener una propuesta muchísimo más propositiva con unas concretas claras con planes de gestión que pueden ejecutarse más allá de que obviamente cuando a uno le toca empezar a gobernar y gestionar viene con un plan pero después las coyunturas se pueden ir complejizando bueno salida de algunas coyunturas que eran inesperadas como la pandemia hoy por hoy hay como bien vos decías muchísima más previsibilidad hay realmente uno repasa y hay muchísimas obras al mismo tiempo en la ciudad donde también se abarca no solamente a los sectores populares donde hay una manifiesta necesidad de obras de servicios de mejores servicios pero también en sectores como los macrocéntricos donde ahí vemos incipientemente también la llegada del baché o de obras de iluminación obviamente que la ciudad tiene que estar equilibrada y creo que ese es el objetivo que está cumpliendo la gestión del intendente de Jastón y todo el equipo que vemos este año Leandro te voy a robar un minuto más también para consultarte por tema nocturnidad que yo sé que y ya lo hemos charlado con varios representantes de los distintos bloques o también con vecinales y quienes están en el negocio de la noche de alguna manera la pregunta es si después de todo esto que se está haciendo creo que es un buen laburo ¿habrá ordenanza este año? Sí nuestro objetivo es que este año esté regulada una ordenanza nocturnidad que nos permita salir de la situación de emergencia en la que está la ciudad de Santa Fe del año 2009 que tenía su origen que tenía sus justificaciones pero era por 18 meses y ya pasaron casi 14 años entonces en ese sentido parece que hay una madurez de todos los sectores políticos y también del diálogo hemos tenido 16 reuniones con diferentes sectores recordemos la audiencia pública el mensaje que envió el ejecutivo reuniones con absolutamente todos los sectores que son parte de la discusión en los próximos días seguramente entre jueves y viernes estaremos cerrando la ronda de diálogo con el ejecutivo municipal como para poder dar un cierre de esa manera y después sí ya buscarnos a la elaboración del despacho que obviamente va a tener algunas miradas puede haber mirada a los extremos como plantearon los distintos sectores pero nuestro objetivo desde el oficialismo y en diálogo con todos los bloques políticos va a ser encontrar un punto de equilibrio que nos permita dar reglas claras para la ciudad para el que invierte para el que produce para el que generó y también para algún vecino o vecina o grupo que sienta quizás damnificado por alguna situación creo que si tenemos reglas claras y sabemos a dónde vamos obviamente que va a ser mucho más sencillo para todos claro ahora va a estar difícil el consenso o cómo piensan por lo menos ustedes desde el oficialismo en generarlo porque yo hablo con el PJ y me dice una cosa hablo con Barrio 88 y me dice otra y así sucesivamente juntos por el cambio me dice otra cosa cómo lograr en definitiva entonces que salga una norma que esté lo más consensuada posible hay una base que es el mensaje enviado por el ejecutivo a partir de esa base se van Lucas Simoniero concejal de nuestro espacio quien está recibiendo va a recibir los distintos planteos de los diferentes bloques y obviamente que vamos a buscar en cada artículo el mayor nivel de consenso obviamente quizás en algún artículo haya postura diversa pero lo que vamos a buscar es el punto de equilibrio ese punto de equilibrio que marque primero que todo el mundo tiene que ser que no hay acá si alguien piensa que va a ser dueño de la verdad en alguno de los ejes bueno está cometiendo un error acá no va a haber quien entre comillas obtenga el 100% de lo que plantea entonces creo que en esa búsqueda de equilibrio nosotros vamos vamos a trabajar con los distintos bloques y también se lo hemos planteado así de esta manera de frente a los distintos actores con los que nos hemos reunido durante esta instancia de diálogo Leandro te agradecemos por este contacto y bueno seguimos charlando pronto gracias Andrés un abrazo